Tiempo ya entonces para empezar a centrar y dar paso a la primera de nuestras ponentes. En este caso vamos a hacerlo con Lola Solana. Lola, no sé si estás ahí. Lola, ¿me oyes? Sí, te oigo, te oigo perfectamente. Perfecto, pues tenemos a Lola Solana. Ella es la responsable de los fondos Small Caps en Santander AM, la gestora del Santander. Y pues Lola, tienes esos 15 minutos para comentarnos cuál es tu idea de inversión. Como siempre, le recordamos una vez más, son ideas que nunca recomendaciones. Y después, Lola, después de esos 15 minutos, pues bueno, vamos a pasar al turno de preguntas que ya os ha contado Vicente en iberian-value.com barra pp, pues nos podéis ir mandando. Y ya sin más, Lola, tienes 15 minutos. Muy bien, muy bien. Pues en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder contaros a todos la idea de inversión. Y muchas gracias a vosotros por conectaros a estas horas. Y como veis, la idea de inversión que he elegido, que hemos elegido, ha sido Laboratorios Farmacéuticos Robin. Os preguntaréis por qué. En la siguiente slide os voy a contar por qué. En primer lugar, por el sector. Yo estoy de acuerdo con Javier. Estamos positivos en el sector farmacéutico. No queremos estar en sectores que están estructuralmente dañados. Queremos estar en sectores que salgan fortalecidos de esta crisis. Y Pharma creo que lo hará, porque es una imperiosa necesidad. Y queremos compañías que tengan un crecimiento sostenido y que sea un crecimiento visible. Y que además tenga un crecimiento a futuro exponencial. Y Robi lo tiene. Y además es que Robi lo consigue este crecimiento con una mejora operativa constante. Y lo consigue con un balance saneado. Y además, si entramos hoy pensando en los próximos tres años, la valoración de Robi es muy, muy atractiva. Y una pincelada en el sector. Diréis, ¿por qué el sector Pharma? En la siguiente slide os digo por qué creo que hay que estar en Pharma. Tenemos que invertir en Pharma porque es una necesidad. Aquí veis los sectores a nivel global donde más se invierte en I+.D. Sanidad es el segundo. El primero es informática. Tenemos que invertir en I+.D. en sanidad. Tenemos que invertir en soluciones sanitarias, en soluciones médicas que aporten valor a los pacientes y aporten esperanza. Y además el sector Pharma tiene un impacto social y económico positivo. Y genera empleo cualificado. Y a largo plazo reduce el coste sanitario. Por ejemplo, un medicamento de Doria, que es un medicamento de Robi. Sabéis que es un antipsicótico. Los enfermos que tienen esquizofrenia, cuando tienen una crisis se les daña el cerebro. A la tercera crisis se declaran ya incompetentes, incapacitados mentalmente. Gracias a este medicamento nos ahorramos el coste de hospitalizaciones muy largas. Nos ahorramos medicamentos durante toda la vida y proporcionamos calidad de vida al paciente. Y el mercado, os voy a contar una obviedad en la siguiente slide, pero es así. Como veis, el mercado lo sabe. Esto sabe que es una necesidad. Y miremos el periodo que miremos. Un año, tres años, cinco años, diez años. Siempre, tanto en Estados Unidos como en Europa, tanto en mercados bajistas como alcistas, el sector de Pharma lo hace mejor que sus índices de referencia. Y aquí lo tenéis. Y en la siguiente slide, veis que si hacemos un zoom en el sector de Pharma, nos encontramos con una pequeña empresa española, con un market cap ahora de 1.400 millones, que consistentemente todos los años ha batido al sector de Pharma y ha batido al índice. Al índice, en este caso, el stock 600. Pero es que, además, desde su salida a bolsa en el 2007, ha generado valor. Ha tenido una rentabilidad del 224%. Señores, esto es crear valor para la accionista. Y me diréis, bueno, pero con lo bien que lo ha hecho Roby, ¿qué nos ofrece a partir de ahora? ¿Por qué lo ha hecho tan bien hasta ahora y por qué a partir de ahora hay que estar en Roby? Pues mirad, la siguiente slide os cuento en una rápida visión por qué. En primer lugar, porque es una empresa familiar. Y en segundo lugar, porque tiene un crecimiento sostenido. Empresa familiar, como veis en el gráfico, un 63% pertenece a la familia López Belmonte. El resto está distribuido entre fondos y retail, tanto nacional como internacional. Pero la familia está tan comprometida que en el año 2018 hizo una ampliación de capital, un 10% del market cap, y se diluyó. Pero como quería seguir vinculada a la compañía y crían el proyecto, volvió a comprar e incrementar posición para no diluirse. Eso es skin on the gain, eso es compromiso. ¿Y por qué? ¿Dónde está el motor de crecimiento de Roby? Roby hoy, el crecimiento se lo da a su producto estrella, que son las heparinas. Dos productos propios, con presencia en más de 65 países, que juntos las dos moléculas, que son heparinas de bajo peso molecular, tienen una cuota de mercado del 47%, que es mayor a lo que tiene Sanofi en España. Y su motor de crecimiento también son las especialidades farmacéuticos. Ellos venden productos propios y de terceros con una red súper potente, 250 personas, que es más potente que muchas redes de muchas empresas farmacéuticas en España. Y además fabrican para terceros, fabrican inyectables para terceros, a través de seis fábricas industriales, con una tecnología puntera, cuatro en Madrid y dos en Granada. Eso es hoy, pero es que en el futuro, estas dos heparinas, estas dos moléculas tan potentes, van a pasar de estar en 65 países a estar en 120 países. Esta red que vende especialidades farmacéuticas se va a ampliar porque, como os he dicho, va a entrar en el campo, en el área psiquiátrica en Europa. Y estas fábricas que os comentaba, donde hacen fabricación para terceros, que eran seis, van a pasar a ser ocho plantas industriales, porque necesitan mayor capacidad para los nuevos productos, como son Doria y Lotrezol. Y con esto conseguimos que en el 2019, de unas ventas de 381 millones, pasemos a 668. Y de una venta de 61 millones, pasemos a 155. Pero os quiero contar este crecimiento con más detalle. Este crecimiento tiene dos factores, dos vías de crecimiento que son más recurrentes, más estables, más visibles, y tiene otras tres vías de crecimiento que son más exponenciales, más a futuro. Vamos a empezar por las recurrentes, por las más estables, que en la siguiente slide os lo cuento. Empezamos con la bemiparina. La bemiparina en España. Es su producto estrella, es un producto propio que se comercializa desde el año 98. Como todos sabéis, Roby tiene una historia mucho más larga. Desde el año 46, cuando empezó a crear, a fabricar los famosos supositorios Roby, que luego vendió a Pfizer y luego a Johnson & Johnson, ellos los siguen fabricando, pero para otros. Pero con lo que realmente ha destacado es con las heparinas, en concreto con esta cola bemiparina. Porque tiene una posología diferente a la de Sanofi, porque solo necesitas una inyección al día en vez de dos, con lo cual eso da mucha más calidad de vida al paciente. Y ha conseguido una cuota de mercado del 30%, que veis que es bastante estable. Hablando con la compañía, me decía que en marzo ya tiene un 33% de cuota de mercado. Y creciendo, ha publicado hoy los resultados, y crecía por encima del 15%. Y os preguntaréis, ¿y este crecimiento? ¿Y esto por qué? Pues lo importante y lo novedoso, es que han declarado, la OMS ha declarado este medicamento, las heparinas, como un tratado, como medicamento esencial para el tratamiento de pacientes en UCI para el COVID-19. Porque uno de los efectos secundarios del COVID es que produce trombos. Y eso produce trombosis, y eso produce microinfartos. Y desemboca en embolias pulmonares. Y las heparinas, y en concreto las de Roby, curan. O sea, salvan vidas. Y esta es la importancia del incremento de la demanda. Y además, tiene las especialidades farmacéuticas, que es otro de los factores de crecimiento estable. Licencia, una es el mayor licenciatario de productos de pharma en España, desde el año 46. Tiene 14, ha incorporado desde el año 2007 14 productos. Eso quiere decir que va un producto por año. O sea, que tiene un crecimiento brutal. Con una red muy especializada, de más de 250 personas, que van por todas partes. Y muy potente. Y en total tienen, como veis aquí, 20 productos propios y 28 bajo acuerdos de licencia. Y son productos tan importantes como puede ser el de Novartis, que es Neparvis, que se dedica a la insuficiencia cardíaca, que está demostrado que reduce un 20% la mortalidad. Es un medicamento que cura vidas. Otro medicamento tan importante como es el de Astelas Pharma, una importante farmacéutica japonesa que se llama Voluxa, que lo que hace es, está indicado para la hiperplesia benigna de próstata. Y ayudan, son medicamentos súper potentes. Y esto, que os he contado hasta aquí, es lo recurrente, lo estable. Pero ahora viene lo exponencial. Y realmente, donde vemos el valor a Robin. Que os lo cuento en la siguiente slide. Y es esta, la otra molécula, la otra molécula de la heparina, que es el biosimilar llamado enosaparina, que es la que ha salido como, al salir el genérico de Sanofil. Es la copia, la copia de Clesan. Esto es un mercado de 1,5 billones. El mercado europeo, a nivel global, el europeo es de 0,9. Y solo en el año 2019, las ventas las multiplicó por 2,7. O sea, 81 millones. Se lanzó en el 2017. Este año, este trimestre, acaba de publicar hoy los resultados. Y os diré que este trimestre ha crecido la friolera de un 80%, esta molécula. Dicen los expertos en esto que los biosimilares llegan a capturar el 50 y el 70% de la cuota de mercado. Ahora mismo, Roby tiene un 13%. Con lo cual, el potencial que le queda es enorme. Los competidores, que son Tekido, que es una japonesa, y tal fármaco, que es una italiana, tiene solo un 6%. O sea, que el potencial que tiene de crecimiento y para alcanzar a la de Sanofi es enorme. Y diréis, bueno, pero ¿qué tiene Roby que no tenga Sanofi? Y Roby lo que tiene son 70 años de experiencia en el campo de las heparinas. Tiene una integración vertical que suele generar mucho apalancamiento operativo porque, como sabéis, ellos fabrican el principio activo. No lo compran en China, como hacen la mayoría de las farmacéuticas. No, ellos lo fabrican en Granada. Y luego, en Madrid, lo llenan en los inyectables. Tiene una plataforma comercial potentísima. Oye, además, os diré, en el momento que se hizo genérico el medicamento de la heparina de Sanofi, el CEO dijo, bueno, pues no vamos a invertir aquí. Vamos a dejar de hacer marketing, de hacer publicidad y no invertimos. Y esto lo aprovechó muy bien Roby, bajando un 20% los precios. Con lo cual, un medicamento que es igual y Roby lo ofrece a un precio más barato, pues está ganando la cuota. Y, además, ofrece otra cosa muy importante, que es un fabricante europeo. Uno de los competidores es chino. Ser fabricante europeo en este mercado te da confianza y te da credibilidad. Y, con esto, pues las ventas en el 2023 esperan que lleguen a 211 millones. Aquí tenéis el crecimiento siendo conservadores. El lanzamiento ya está completado en 13 países. La aprobación regulatoria completada en 26. Aprobación pendiente en 71. Y aquí tenéis en el gráfico de abajo a la derecha cómo Sanofi va perdiendo cuota gradualmente y Roby la va ganando. Y en las columnas del lado veis lo que representan todos los biosimilares, los tres que hay, pero prácticamente la mayoría de la cuota la tiene Roby, no la tienen los competidores. Esto es un vector de crecimiento. El siguiente, ¿cuál es? El siguiente, os lo cuento en la siguiente slide. El siguiente es este, la fabricación a terceros. Roby es uno de los líderes mundiales en fabricación de inyectables precargados en el mundo. Este sector tiene unas tremendas barreras de entradas porque es una actividad muy intensiva en capital, tiene muchos costes fijos y es difícil entrar. Y, además, se necesitan muchas entidades, muchos certificados regulatorios de sanidad. Es complejo y, sobre todo, necesitas los clientes y Roby los tienes. Los clientes no son cualquiera, son grandes, farmacéuticas, prestigiosas, internacionales y tienen contratos a largo plazo. Este es un sector donde las grandes cabezas hacen más outsourcing y donde Roby está incrementando la capacidad, con lo cual tiene la facilidad de entrar ahí. Y aquí veis cómo va el crecimiento. También ha publicado un crecimiento del 18% en los resultados de hoy. Y, últimamente, ha hecho recientes incrementos de capacidad en las plantas de inyectables. Por eso os decía que pasaba, aumentaba de 6 a 8. Y porque la demanda de productos biológicos, inmunológicos y biotecnológicos cada vez es mayor, sobre todo la demanda de productos inmunológicos. Las vacunas representan un 37%. Hablando con la compañía, me decía que la época de temporada de llenado es ahora, en verano. Y, bueno, pues están teniendo una temporada muy fuerte. Y todavía se espera mucho más fuerte el año que viene. O sea, las vacunas van en aumento. Y, además, tienen unas fuertes sinergias, como os decía, porque tienen integración vertical. No tanto para los inmunológicos, que lo hacen a terceros, pero sí lo tienen con los biológicos, que son las heparinas. Aquí tenéis el crecimiento estimado. Y la tercera vía de crecimiento, y la más importante, porque es pura inversión en I+.D. y en tecnología, y es lo que diferencia a Roby del resto de las farmacéuticas españolas, por lo menos, lo vemos en la siguiente slide, es la tecnología ISM. Esto es I+.D. y esto es lo que necesitamos invertir en este tipo de tecnologías. La tecnología ISM es In-Situ Microparticles. Es una tecnología desarrollada internamente, está patentada hasta el año 2033, que permite la liberación prolongada de fármacos administrados mediante el inyectable, la inyección. Os lo he querido reflejar en esta slide, tranquilamente, luego lo veréis. Pero, básicamente, tienes dos inyecciones. En una tienes el principio activo, con el plástico, el polímero, que lo va a envolver. Y en el otro tienes el disolvente. Juntas las dos inyecciones en una sola, se la inyectas al paciente intramuscular. Y lo que consigues es que el principio activo recubierto por ese plástico vaya soltando gradualmente, muy poquito a poco, el medicamento. Día a día, día a día, de forma que tú, solo con una inyección al mes, o al trimestre, o al semestre, puedes tener la medicación todos los días. Con lo que significa eso de calidad de vida para el paciente. El primer medicamento donde lo van a aplicar es el que os contaba al principio, que es Doria, el antipsicótico, que es una inyección mensual. Y el paciente recibe día a día la dosis correspondiente de esa medicación automáticamente solo. Está registrado en Europa desde enero, se lanzará el año que viene, en 2021. Y en USA se registrará en el segundo semestre de este año y el lanzamiento será en el año 22. El mercado global de inyectables para esquizofrenia es de 5.000 millones, que es muy grande. Un competidor, para que os hagáis una idea, Aristada, que es uno de sus competidores, el año pasado reportó ventas de 190 millones solo en Estados Unidos. No son ventas pico, son ventas al segundo o tercer año. Roby va a estar presente en Estados Unidos y en Europa, con los cuales las ventas pico pueden ser 300, 400, 500, cada uno que haga sus cálculos. El potencial que tiene es enorme. Pero no solo va a aplicar esta tecnología tan novedosa en Doria, también lo va a aplicar en otro medicamento, el etrozol, que está en fase 1 de desarrollo, que es un anticancerígeno. Sabéis que las mujeres que tienen cáncer con base hormonal se toman una pastilla diariamente durante seis meses. Entonces, gracias a esta inyección, se pondrá en la inyección un día y el principio activo, gracias a esta tecnología, se irá repartiendo y dosificando poco a poco todos los días, durante los seis meses, sin necesidad de que se pongan más inyecciones y la calidad de vida que estas mujeres recibirán. Y también está en fase de preclínica el Doria, pero en vez de mensual, trimestralmente. Pero esta tecnología se puede aplicar a infinidad de productos y además se puede licenciar. Y esto es en lo que ha invertido y en lo que está invirtiendo Roby. Y con todos estos factores de crecimiento, ¿qué ha conseguido Roby? Lo vemos en la siguiente slide. Ha conseguido una mejora operativa, una potente mejora operativa. Y lo veis tanto en la evolución de las ventas como en la evolución de Levita. Y esta mejora operativa lo ha conseguido a pesar de las presiones inflacionistas que ha tenido estos últimos años. Porque sabéis que las heparinas son un producto biológico, porque la materia prima viene del intestino del cerdo. Y sabéis la presión que ha habido en el precio de los cerdos por la gripe africana. De hecho, año en año decían en los resultados que ha subido la materia prima un 40%. Pero a pesar de esa presión de las materias primas, a pesar de los gastos en IMASD que han hecho para lanzar Doria y Letrozol, a pesar de los gastos operativos para la puesta en marcha de esa potente red comercial y de esas fábricas que ha montado, a pesar de eso, la compañía hoy, y lo lleva retirando, ha retirado sus objetivos para el 2020. Para el 2020 ya ha tenido los crecimientos, hoy han salido publicados del 60% en Evita, del 20% en ventas. Y reitera sus objetivos de crecimiento para el 2023, que son duplicar las ventas del 2018 al 23, con lo que significa un 15% TAC, y multiplicar por 2,5% en Evita hasta el 2023, lo que significa un 20% TAC, con una mejora implícita de 500 puntos básicos hasta 26% de margen y generando mayor caja. Aquí tenéis la evolución estimada de las ventas, incluyendo Doria hasta el año 23 y la evolución de Evita. Y además esto lo ha conseguido, y os lo cuento en la siguiente slide, esta mejora operativa la ha conseguido con un balance fuerte, con un balance muy fuerte, porque si miráis aquí en el gráfico de abajo, no ha tenido deuda nunca, está prácticamente sin deuda. Quizá este año es el año que tiene un poquito más de deuda, un 0,3, y es porque ha hecho acopio, ha incrementado inventarios como la materia prima, que es el intestino de cerdo, está tan caro y no sabemos la evolución que va a tomar, la compañía ha prefirido comprar, y como hay tanta demanda de parinas, ha preferido comprar y tener inventarios suficientes, y eso le ha consumido algo de caja. Pero al tener ya acopio suficiente, tener inventarios suficientes, no necesitará comprar tan caro, aparte que esperamos que haya una desaceleración en el precio de la materia prima. Y luego os llamará la atención que en el año 2018, pues cae, hay un ingreso de dinero, y es por la ampliación de capital que hicieron. Ampliación de capital, que sabemos dónde fue destinada, fue destinada a financiar, porque todo inversor quiere saber dónde va su dinero, fue destinada al estudio de la fase 3 de Doria, fue destinada a incrementar la capacidad y estas nuevas fábricas, y fue destinada al INVAS-B de estas nuevas tecnologías. Y con todo eso, aquí veis otra cosa que a mí me gusta mucho, es cómo se han incrementado los activos, porque los activos han multiplicado por 5 desde el año 2019. Esta, señores, es una compañía que va a más, que va a más, no que va a menos, y queremos comprar compañías que vayan a más, que mejoren, que sus activos vayan a más, y que crezcan, que sean pequeñas compañías, pero que lleguen a ser grandes compañías. Y todo esto lo ha conseguido, pues teniendo un roce, un retorno sobre capital empleado promedio del 15%, que me parece que está muy bien. Quizá lo más, el casco operativo sobre VINDA es un 62% de media, 11 de 2019, eso es mejorable, y va a ser mejorable en el momento que no consuma tanta caja, porque ya invierte menos en CAPES, y porque no tenga que hacer acopio de inventarios por el precio de la materia prima. Y bien, diréis, bueno, y la valoración, pero la valoración, y la valoración os la cuento en la siguiente slide. Si pasamos a la siguiente slide, veréis la valoración. Efectivamente, la media de valoración de esta compañía es 18 veces VINDA, que es la media de cómo están las small caps en Europa. Quizá este año está un poco más por encima, pero nosotros invertimos, no somos especuladores, nosotros invertimos a medio y largo plazo, e invertimos pensando en los próximos tres años. Y los próximos tres años, el VINDA va a bajar de los niveles actuales a 9,3. Y 9,3 me parece una gran oportunidad, porque en estos tres años el CAP y el crecimiento, el TAC, el crecimiento medio va a ser del 30%. Con lo cual nos ofrece, y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que el valor ha caído, o había caído, una oportunidad única de entrar en este valor y pensando en el largo plazo. Y para que os quede claro, os lo voy a concluir en cinco puntos, que son los siguientes. Y con esto acabo. Esta es la slide siguiente. En periodos largos de incertidumbre, como los que vemos ahora, que realmente no sabemos qué va a pasar, es vital invertir en compañías con negocios sólidos, con visibilidad y con transparencia. Y Robi tiene un negocio sólido, transparente y con visibilidad. Necesitamos invertir, queremos invertir en negocios que crezcan. Y Robi crece a un 20% TAC, 2019-2023, y sin deuda, que es lo más importante, sin deuda. Necesitamos invertir en aquellas compañías donde haya demanda. ¿Y dónde va a estar la demanda? Donde haya necesidad. Y donde hay necesidad habrá resultados. Y hoy por hoy necesitamos anticoagulantes, necesitamos antipsicóticos, y necesitamos pastillas que ayuden contra el cáncer de mama. Necesitamos invertir en tecnología, necesitamos invertir en IMAXD. Y Robi lo está haciendo en la tecnología ISM. Una tecnología que va a aplicar a infinidad de productos y que puede llegar a licenciar. Y la fabricación de terceros va más, va más porque cada vez va a haber más demanda de vacunas de todo tipo, pero sobre todo de productos inmunológicos. Cada vez esta demanda va a ser mayor. El mundo tiene que estar preparado para pandemias, y Laboratorio Robi está preparado para producir a gran escala. Y por último, y lo más importante, nosotros invertimos en negocios, pero sobre todo, invertimos en personas. Y la credibilidad del equipo directivo en todos estos años se ha demostrado, y sobre todo, ha demostrado la aplicación en su negocio de los criterios de buen gobierno corporativo y de un impacto positivo en la sociedad. Y eso es todo. ¿Cualquier pregunta que tengáis? Pues sí, Lola, tenemos aquí muchas, pero como también te has extendido un poco en tiempo, voy a tener que sintetizarlas en unas poquitas. Recordar que se trata de hacer preguntas sobre la empresa, sobre la idea en cuestión que se está presentando. Entonces ahí, Lola, hay una que, bueno, convergen varias, que no nos has hablado un poco, los has mencionado de pasada, pero nos has hablado un poco de los competidores tipo Moderna y, digamos, cómo está tan cerca de esa posible vacuna de PharmaMar aquí en España. Un poco, ¿por qué, Roby, y no un PharmaMar, un Moderna en este caso? Pues, ¿por qué, Roby? Primero, por la credibilidad, primero, la credibilidad del management. Segundo, por la resiliencia, el tras récord. Siempre han tenido la deuda siempre bajo control. Siempre lo que han dicho se ha cumplido. tienen credibilidad porque tienen una tecnología que no tiene nadie y porque, efectivamente, estamos apostando a productos que están a largo plazo, que pueden salir o no salir, pero si los productos que estamos invirtiendo o que estamos apostando a largo plazo no salen, tenemos la recurrencia de los dos factores de crecimiento que os he dicho al principio, de la heparina que utilizamos en España y de las licencias, que eso da una estabilidad y una recurrencia y yo tengo la tranquilidad de que pase lo que pase, aunque sea una farma, esta compañía va a seguir adelante y lo va a seguir haciendo bien. Nosotros miramos la combinación rentabilidad-riesgo para nuestros clientes, para los inversores que invierten y aquí podemos dormir tranquilos. Hay justo varias preguntas también van un poco en torno a esto, de si a estos precios ya estamos descontando casi el mejor escenario y entonces, pues eso, no está la empresa cara, no crees que ya está en un nivel donde ya se puede estar reflejando parte de todo ese negocio que estabas comentando y si eso al final no representa un riesgo. No, porque yo creo que lo de Doria, el medicamento este antipsicótico no está reflejado y no está reflejado todo el potencial de la tecnología ISM con todos los productos que puede aplicarlo y la demanda va a ir a más y yo creo que va a haber mucho crecimiento. Están preparados para ellos, tienen la capacidad y el mercado puede que esté descontando las heparinas pero no está descontando los medicamentos con la nueva tecnología. Yo creo que los próximos tres años van a ser muy decisivos para Roby y desde luego nosotros queremos estar ahí. Hay un poco en línea con este posicionamiento nos preguntan si estás ya invertida en la compañía y sobre todo pues ya no tanto el peso sino un poco qué horizonte estás preveyendo un poco para cumplir estos objetivos a nivel de precio. Sí, yo he aprovechado esta volatilidad del mercado y esta caída que hemos tenido en estos meses pasados para tomar posiciones y desde luego mi idea es quedarme aquí hasta vamos, quedarme aquí yo quiero ver Doria vendiendo 400 millones me quiero quedar cuatro o cinco años yo cuando invierto en una compañía quiero crecer con la compañía quiero implicarme y eso es lo bueno de esta compañía alineación de intereses creo que la familia Belmonte está aquí quiere crecer quiere hacer un negocio fuerte porque lo necesitamos porque es una imperiosa necesidad y yo quiero formar parte de él y espero que los participes también. Últimas dos preguntas un poco dice igual que Roby le está quitando cuotas a Nofi que lo has mencionado o estamos viendo esa tabla esa línea gráfica divergente ¿qué impide que un tercero llegue y le empiece a quitar cuota a Roby? ¿cuál es la ventaja competitiva? ¿patentes? ¿algún proceso especial incopiable? La mayor ventaja competitiva es que tiene 70 años de experiencia es la experiencia o sea que al final llevan esto toda la vida y conocen muy bien el mercado segundo para montar las fábricas de llenado es muy intensivo en capital necesitas muchos costes y no es fácil necesitas los clientes también y para los clientes tener clientes necesitas ganarte la confianza Roby la tiene la confianza los contratos y los clientes que son las grandes farmacéuticas no es fácil es un negocio donde las barreras de entrada son muy altas necesitas la tecnología necesitas la confianza y necesitas una larga experiencia que solo se consigue con 70 años como llevan ellos y ahí un poco para cerrar nos preguntan la parte de los riesgos que ves para poner también la otra parte más negativa ¿cuáles pueden ser? o sea ¿cuáles son los factores de la parte de riesgo que deberíamos observar? hombre desde mi punto de vista hay dos riesgos uno más estructural y otro más coyuntural el coyuntural es el precio de la materia prima que el intestino de cerdo siga subiendo la materia prima siga subiendo y entonces aunque tiene muchos inventarios pues esto le haga le haga daño yo creo que no que la tendencia sería después de un 40% que lleva year on year pues que caiga un poco pero ese es un riesgo y el segundo riesgo es que no le aprueben el medicamento que no se lo aprueben ahora en el registro que está a punto de salir yo creo que tampoco eso es un riesgo que no vamos que no lo veo porque ha cumplido todos los procesos regulatorios que le han exigido se ha demostrado que es eficaz desde el punto de vista desde todos los puntos de vista de riesgo de eficacia no lo veo o sea quizás más probable lo de la materia prima pero sería muy coyuntural pues nada Lola se nos acabó el tiempo muchas gracias y bueno pues espero que vamos que te haya gustado participar con nosotros y agradecerte el que estés aquí en el Iberian Value 2020 hasta luego muchas gracias a vosotros por esta oportunidad encantada de estar aquí hasta luego